¡Bonaise! ¡Hola, una tarde! ¡No, chinga, ahora también vende bonaise! ¿Qué cara es tu pedo? Ustedes venden chicharrones preparados, es microbucera, vende tacos de canasta... ¿Y luego qué? ¿Pasa querer bonaise o no? Por eso la gente no encuentra trabajo. ¿Pasa querer bonaise o no? ¿Vas a querer o no? A ver... Estoy diciendo, nada más vienes a chingarme. No, pues es que sí vengo por un bonaise, pero ya me cansé de verla, ya la sueño. En todos lados la veo, en todos lados la veo. ¿Bonaise? 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 ¿Me gusta bonaise? No, pues no. ¿De qué tiene? De mango, de chamoy, de chile, de clavo. Digo, de... de... limón. De limón, este... A ver, pero rápido, rápido. ¿Me puede dar una de... una de... de chamoy, por favor? No, no tengo. ¿Cómo no va a tener? Pues me está diciendo usted. No, no tengo. Bueno, denme una de mango. Acá, de mango. ¿Mango con anero o mango con chamoy? De mango, por favor. ¿Cuánto le debo? Veinte. Veinte. ¿Quieres que se lo corte? No, si no, ¿cómo lo uso? ¿Qué? Ah, la bonaise, sí, sí, sí. Ahorita lo recojo, ahorita lo recojo. Aquí está. Ay, no chingue. No chingue. ¿Qué? ¿Cómo puede creer usted que me parco una de 500, un bonaise de 20 pesos? ¿Cuál 20 pesos si cuesta 10? No tengo cambio. Ay, ¿cómo no? No tengo. Pues usted debe tener cambio. No tengo. ¿Cómo no va a tener cambio? Pues no tengo. Sí, un banco voy a cambiar. Venga, mira, este... Bueno, déjame, voy a cambiar, ahorita vengo. Ahorita vengo, eh, ahorita vengo. Ahorita vengo.